Bueno Nancy, qué gusto verte en Los Platinos y encima con una serie nominada y nominada también. Sí, 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 mucho regalo, mucha cosa sorpresiva que nos llena a mí de honra, de alegría y de seguir apostando al trabajo, al buen trabajo, al trabajo en equipo, al trabajo con amorosidad y bueno, esperando siempre que llene este tipo de proyectos y con este corolario de la novena edición de los Premios Platinos. Bueno, o sea, esto es mucho más de lo que me podría haber imaginado. Hoy es la gala, pero ayer fue un día muy importante para El Reino. Se llevaron el premio al público, el premio para Mercedes, el premio para el chino, o sea, qué importante. Sí, 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 esa es la verdadera fiebre, el fervor que se le pone a la serie es cuando la gente se enfervoriza de esta manera y ama lo que uno hace y atraviesa conciencia, qué sé yo, que fue un poco lo que pasó. Así que bueno, ese es uno de los premios mejores que pudimos haber recibido. Bueno, y también acá con mucha gente de diferentes partes de Iberoamérica, me cruzaba con Ilse Salas, que a ella le tocó hacer 100 días para enamorarnos, la versión mexicana, ¿la viste, la cruzaste? Sí, sí, no la vi a Ilse, pero sí, me contaron que estaba, bueno, la vi por redes nada más, compañeros míos que han ido a laburar allá en 100 días, así que bueno, por ahí nos podemos estrechar un abrazo. Ella hacía el personaje que hacía Carla Pérez en realidad, así que es como tener la Carlita acá también de alguna manera. Es una serie que en Paraguay, bueno, yo esperaba todas las noches para ver, de verdad, me divirtió tanto, me gustó tanto. Sí, 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 una gran serie, una gran serie donde la amistad era lo más importante, ¿no? El amor, bueno, e instalar también en las casas de la gente temas que son como para un poco complicados, como el cambio de género y bueno, ponerlo lúdicamente en la mesa de la gente fue maravilloso, fue maravilloso. Bueno, ahora vamos a verte de vuelta en El Reino, ¿dónde más te vemos después? Bueno, ahora estamos grabando El Reino 2, la segunda parte, termino de filmar una película hace poquito de Natural Alpajou que se llama Unicornio y bueno, después ahí va a haber un encuentro con Graduados, Graduados es una serie que nosotros íbamos a hacer. ¡Claro que sí! Creo que Paraguay se pasó. ¡Claro que sí! Sí, re. Y bueno, vamos a volver a hacer alguna cosa juntos ahí, ya estamos hablando con Telefe, hermoso. Me encanta. Bueno, un beso a Nico García que lo amamos en Paraguay y vos también. Me olvido, hermanito de mi corazón, la está rompiendo en Argentina. Gracias. A vos, amor. Gracias.